Bebesita se aferró a su sueño de ser cantante y finalmente lo hizo, hace unas semanas estrenó su sencillo Niñas Buenas en Youtube y Spotify, melodía que rápidamente causó polémica entre sus seguidores. Tras lanzarse como cantante del género urbano, Daniel Alexis recibió cientos de críticas del pegajoso tema que pronto estrenará video oficial. Pero ahora ya es toda una reggaetonera con su primer sencillo FEAT. ATL, aquí te dejamos el tema que no se escucha tan mal pues usuarios aseguran tiene mucha edición. Recordamos que hace unos meses participó en la Academia de Venga la Alegría, cantando el bombón asesino, donde no se sabía ni la letra y entró a destiempo, sacando su verdadera voz. Gracias por ver el video.